¡Hola! ¿Qué tal, Claves? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Bueno, venimos de hacer el sorteo de Champions y de Europa League, como siempre, en el canal. Además, tenemos a Danae Coronat a los mandos. ¡Hola, hola! Como siempre, vamos a hablar un poquito de lo que puede ser esta primera sensación del sorteo. Luego ya tendremos tiempo de hacer el canal previas, mucho más ampliadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, primera sensación. Yo, como sabéis, que me gusta aprovechar... Esto es 100 agua micelar para maquillarte y lo voy a ir haciendo, para ir haciéndolo toda la vez. Pues es que tengo un día que no os imagináis. Me tengo que ir corriendo. Esto no sale. Ahora sí. Bueno, total, me parece que ha sido un gran sorteo para el Barça. Luego pasará lo que tenga que pasar, porque precisamente... Esto no funciona. Venga, las normales. Creo que tienes que presionar, Julio. Ah, que hay que presionar. Sí, es que es un paleto. No, no, es que es raro. Con el algoncito, tú presionas así encima. ¡Ah! Ahí, ahí. ¡Ah! Qué cosas más raras. Bueno, pues nada. Esto es una cosa... Bueno, pues venga, vamos allá. Pero voy quitando. Y podemos ir analizando mientras la primera eliminatoria, la que más nos interesa, lógicamente, que es el Barça-Manchester-United. Decía que yo creo que el Barça luego pasará lo que tenga que pasar. Porque esta Champions, si algo nos está demostrando, es que tiene una capacidad para dar grandes sorpresas. Pero yo creo que sería una sorpresa monumental que el Barça quedara fuera. Francamente. ¿Por qué? Porque el United creo que está sacando resultados muy por encima de su nivel de juego. Esa es la sensación que tengo. Que tiene mucho mérito lo que ha hecho Solskjaer. Eso sí, es evidente. Fue un auténtico milagro, casi irrepetible, que se clasificará de la forma que se clasificó ante el PSG. Demostrando, para mí, en los dos partidos ser claramente inferior al PSG. Lo digo así. Entonces, yo tengo la sensación de que el Barça va a dominar con claridad los dos partidos. Va a tener mucho más el balón. Y creo que, además, el United va a ser muy difícil que le pueda contener en todos los sentidos. Porque el Barça te domina. Es un equipo que busca mucho control de juego con Artur, con Rakicic. Luego, además, tiene el as de oros en Messi. Yo creo que la sensación que tengo es que el Barça va a ser dominador en Old Trafford con bastante claridad. Y luego también el partido de vuelta en el Camp Nou. Sinceramente, aunque al United hay que darle sus opciones, pero creo que son pocas. Creo que son pocas, francamente. Creo que el Barça línea por línea es muy superior. Y, además, tiene a un Messi centralísimo en esta Champions. Le voy a dar un 80-20 al Barça a pasar. Y yo creo que incluso me puedo quedar corto. Pero ahora mismo las sensaciones son 80-20 para mí, para pasar el Barça a semifinales. Eso es lo que creo. Es verdad que Solskjaer está haciendo cosas muy bien hechas con la plantilla que tiene. Es verdad que está encontrando el centro del campo claro con Matic, más Ander Herrera, más Pogba. Es verdad que está mejorando Ralford y Ducao, jugando bastante centros los dos. Pero, aun así, yo creo que el Barça tiene línea por línea mucho más. De verdad que para mí un 80-20, claramente. El Barça, por cierto, ha tenido un sorteo muy benévolo. Porque, además, se quita en semifinales a los que para mí son los otros dos cocos que quedan en la competición junto con el Liverpool. Que son el City y la Juventus que se enfrentarían en la otra semifinal. Con lo cual, el sorteo ha sido realmente bueno. Luego ya veremos qué pasa. Vamos a analizar las otras eliminatorias un poquito más rápidas. Por ejemplo, Ajax-Juventus. Precioso choque de estilos entre Ajax y Juventus. Una Juventus que haya mostrado su capacidad para remontar contra el Atlético de Madrid y para jugar al máximo nivel. Yo os lo comentaba, la Juventus, el día del Metropolitano, no se pareció en nada a sí misma. Es un equipo muy poderoso en todas las líneas. Que tiene un técnico como Allegri, que sorprendió al Cholo. Con ese esquema de tres centrales, con el rechande central y metiendo dos laterales muy arriba. Con Bernardeschi jugando por dentro muy bien. Y aunque el Ajax dejó buena estela ante el Real Madrid, buena sensación. Un equipo que le gusta tener la pelota, valiente. Un equipo un tanto suicida por momentos, que no defiende bien. Yo creo que la Juventus es exactamente lo que no querría el Ajax. Un equipo mucho más equilibrado, un equipo mucho más pragmático y que tiene un jugador como Cristiano. Bueno, yo creo que más de un 25% no le puedo dar raya. Yo creo que Juventus 75, Ajax 25 para pasar. Muy favorita de la Juventus. Tenemos también una gran eliminatoria, sin duda, entre Tottenham y Manchester City. Es verdad que al City los equipos ingleses le cuestan más. Los equipos grandes ingleses, de eso se demostró contra el Ville por la temporada pasada. Pero tengo la sensación de que más allá de que pueda recuperar a Kane y a Dele Alli, sí creo que va a ser una eliminatoria más pareja de lo que puede parecer. Pero lógicamente este City, con tantas variantes, con tanta capacidad para tener la pelota, con tantos argumentos futbolísticos en el campo, con el mejor técnico que para mí existe ahora mismo, que es Guardiola, yo creo que tiene que ser favorito y lo va a ser. Yo creo que le voy a dar un 65-35 a favor al Manchester City contra el Tottenham. Y la última eliminatoria es la del Liverpool contra Loporto. Dos detalles importantes. En Loporto no va a poder jugar en la ida ni Pepe, va a jugar Militao como central, ni Herrera, que es un centro del campista importante. El Loporto es un equipo que se blinda bastante bien, físicamente muy poderoso, es verdad. Pero creo que el Liverpool tiene más, tiene mucha más velocidad arriba. Y luego el Liverpool me impresionó contra el Bayern de Múnich, porque todos conocemos al Liverpool que jugó la final de Kiev, precisamente por ser un equipo muy intenso, que arrolló al Manchester City así, un equipo que te presiona muy arriba, que mete un ritmo muy alto de partido. Pero contra el Bayern demostró que Klopp, que es otro genio de los banquillos, tiene bastantes registros. Porque aquel partido le dominó, le quitó la pelota al Bayern de Múnich y acabó dominando el balón con jugadores de buen nivel, pero no megaestrellas, como puede ser Vinaldo, o puede ser Henderson, o puede ser Miriam. Es decir, Klopp mejora a todos los jugadores que tiene. Yo creo que también a doble partido, seguramente no va a ser una minetera tan desigual como fue la temporada pasada, donde arrolló el Liverpool, sobre todo en Portugal. Pero sí considero al Liverpool favorito para pasar. Pero ya un poquito más, yo le voy a dar un 65-35 al Liverpool. Así que, recapitulando, en condiciones normales muy favorito el Barça, bastante favorito la Juventus, o muy favorito también, favorito el Manchester City y favorito el Liverpool para pasar. Esto es lo que hay, a ver qué pasa. Luego ya veremos muchos vídeos un poco más en profundidad de las eliminatorias. Gracias por estar ahí, vuestras críticas, comentarios, sugerencias, por su gentileza de manejar el móvil como lo maneja. Y aquí estaremos otro día. Un abrazo, chao, chao, chao. Yo tengo un poco más, chicos, un mejor، un poco más. Un abrazo, chao. Muy bien, bueno, no, 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 bueno, no, 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 no. ¡No, no, 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 no!